Con la reflexión de que el planeta debe ser respetado en todos sus fundamentos, el mexicano Eugenio Polgowski presentó en Zaragoza, España, su documental Resurrección, que refleja los problemas de contaminación en el río Santiago y la cascada de El Salto de Juanacatlán en Jalisco, México. Con este documental, que ya ha sido premiado en otros festivales, el mexicano compite en el Ecosine International Film Festival, en la categoría de largometraje internacional. Resurrección inició como un pedido de trabajo de parte de Greenpeace México e Internacional para contar la historia del colectivo Un Salto de Vida, que están en El Salto, en Jalisco, en el pueblo del Salto, a orillas de la cascada, el Niágara Mexicano o el Salto de Juanacatlán, que fue un paraíso turístico y hoy ha sido contaminado de diversas formas. Muy impresionante al ver la situación, primero de los habitantes, las enfermedades que estaban sucediendo, los niños y luego el paisaje, que habla por sí solo, un río de espuma blanca, en fin, eso fue lo que necesitaba de alguna forma contarse. Aseguró que una de las cosas importantes es concientizar sobre el valor del agua, que es universal, y entonces es un reto muy grande, pero el agua representa un eje de vida que a todos interesa y ha sido descuidada y despreciada de muchas formas. Es un granito de arena, porque una película tampoco tiene todas las respuestas, pero por lo menos señalamos esto de forma respetuosa, invitando a todos los que hemos participado en esta situación. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.